Buenas tardes, queremos bendecir a cada persona que pueda ver este video. Somos de la Fundación del Niño Faro Divino. Junto a la Presidenta Yumi Reyes, somos asistentes de la Presidenta. En este día hemos realizado lo que es un operativo en el Batí y Higüeyana. Hemos traído una cena navideña para las personas de este lugar, los moradores, y a la vez les hemos traído medicamentos y ropa. Para colaboraciones y demás, el número estará en pantalla.